¿Qué tal mi gente linda? Saludos, saluditos, saluditos, donde quiera que se encuentre esta noche, mañana o tarde, donde quiera que se encuentre amigos Ya que apenas me levanté amigos, ¿por qué razón? Porque está haciendo frío amigos, está haciendo frío amigos, entonces Aquí amigos, en la cocina, quiero prepararme un café, pero no, café no quiero, mejor lo que voy a preparar Voy a prepararme un licuado amigos, un licuado, así es como vive en buen chapín amigo, en casa Cuando no hay trabajo amigos, cuando el frío está fuerte amigos, no hay trabajo, es que Acompáñenme, hoy voy a hacer un licuado de plátano, de banano o de guineo como tú le llames Vente para acá, aquí tenemos, ya listo Un licuado al estilo chapín, al estilo chapín amigos, vean, vean, vean Y animados amigos, ya está licuado y ahora, nomás queda en tomarlo, vamos a acompañar con un panito Un panito, ay, bien sabroso Soy chapín 100% de los usos, no se va a esperar